¡Me hambre la mano! Estas desgarradoras imágenes muestran el momento cuando pasadas las 11 de la mañana los familiares del joven Frank Antony Matos González recibían su cuerpo transportado en un vehículo de una funeraria en su pueblo natal. Antes de emprender el viaje con dos primos el 9 de diciembre, el joven que apenas cumplió 21 años el 13 de diciembre fue advertido por algunos de sus parientes para que no corriera el peligro de la travesía fallida donde perdió la vida. El joven, quien era el único varón de cuatro hermanos, según Nereida Vizcaíno, tía del fallecido sostuvo que su sobrino era estudiante de término de la carrera de ingeniería y soñaba con vivir en los Estados Unidos para ayudar a sus familiares. Esos niños no se metían con nadie, sus pelotas, sus canchas, eso era lo que ellos querían porque no eran niños de maña. No, mamá para coger por ahí a buscar su mejor vida para perderla. Antony, como era conocido por sus parientes y amigos, salió del país en compañía de Ángel Lisandro Lugo García, quien también perdió la vida en la tragedia, y Leonida Matos, quien se encuentra interno en tierra mexicana con las dos piernas fracturadas. Esto va a marcar la comunidad para siempre, esto es imborrable, porque desde que eso sucedió la comunidad entera está de luto, todos estamos de luto. Esto ha sido traumante, muy doloroso para la comunidad. De los 11 fallecidos, 6 han sido repatriados, y las autoridades tienen previsto traer los 5 que faltan en la próxima semana. Sandy Cuevas, Noticias S.N.